¿Qué va el de la basura? ¡La basura! ¡Centura! ¡Centura! ¡Ya está! ¡El carro de la basura! ¡Eso existe la basura! ¡Eso no se soñó! ¡Porque la limpieza de su casa! ¡Esa luz! ¡Ya está aquí! ¡El carro de la basura! ¡La basura! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Aquí lo bueno se guarda! ¡No se tira! ¡Centura! ¡Centura! ¡Ya está aquí! ¡El carro de la basura! ¡Eso existe la basura en esta unidad de sonido! ¡Porque la limpieza en su casa! ¡Esa luz! ¡Ya está aquí! ¡El carro de la basura! ¡La basura! ¡Eso existe la basura en esta unidad de sonido! ¡Porque la limpieza en su casa! ¡Esa luz! ¡Ya está aquí! ¡El carro de la basura! ¡La basura! ¡No! 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 ¡Se vuelve la basura!